Se va para 75 ¡Piun! ¿Qué pasa Titi? ¿Qué te dicen cómico? No sé. No dije nada Vuelve a buscar arma porque no tengo Que sea rápido y sin dolor A derecha hay hielo rojo ¿Qué onda? ¿Una masacre por acá? Cuidado ¿Tienes granadita? Ahí uno llega a una baranda Lo tumbé, tira una granada ahí si puedes Lo va a revivir a su amigo, ven 150 Sube, sube, sube Hay una mina No, no hizo nada 150 Se quedó un tiro Nada, que mentira, se buggeó el tiro Subió otra vez, que cabrón, Dios mío Yo subo, fíjate si se tira Fíjate, no te vas, ven Tómelo, tómelo Su amigo va a querer curarlo Está abajo, venga Ahí está el radar Uy, se está, ya se está yendo Digo, tengo agronero Debe estar arriba Allá está en la L Se va para 75 Maldita roja Ya me tengo Se acaben Kli ¿Lo mataste? Sí 1100 le saqué de la cabeza Y sí ¿Eso me pasa por qué? Por slipperos Hay puros moridos ¡Vamos nomás! Oh, me vengo Me vengo Me vengo Lo hay Me vengo Lo hay Me vengo Se lo maté con cuchillo No me la conté ¿Me estás jodiendo? Hay gente por el faro No te pongas ahí Trapéa Cúbrime Dime que Me ves cara de cubridor Mira, se van a la garita creo ¡No! ¡Sacame Kli! ¡Sacame Kli! ¡Sacame Kli! ¿Qué lo hay? ¡Sacame Kli! Más gente en el puente Ven conmigo Lucy No, me hizo daño La granada estándola Míralo Hay gente más Los mataron Los mataron Otro Casi me matan Tu papi muñeña ¡Uy! Vamos a zonas Vamos a zonas Vamos a zonas ¿Qué zonas? ¿Qué zonas? Hay gente en el puente también Ven por acá Está pesado mi causa Descansa ¡No! Se buggeó el daño Avanza, avanza Tu papi muñeña Tu me uno Se me buggeó el daño 480 de la cabeza Le dio el papi muñeño Avanza zona Avanza zona ¿Qué zona? ¿Qué zona? ¿Qué zona? La cabeza La cabeza La cabeza Va a venir gente Por el puente Mejor dicho Por ese lado Va a venir gente Por acá Ven Venía un duro del puente Pero Esos me estaban disparando A mí Mira acá están Acá están Tus papi muñeño Qué suerte Ese que se colocó El hielo Hielo verde abajo Nos vemos Zulve Cúrame 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 Sigue rompiendo ¿Qué coño está haciendo? No se van a salir con la suya Malditos Insectos Igualito me salió Están subiendo Me bajaste Se me corta una bola En serio Ese bugue El daño Está tocadísimo Lucy Cúrame 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 Te veo la pared Te veo la pared Tranqui Tranqui ¿Sabes cuándo todavía? Uy Encima viene otro Espaldero Tiene barreta Cúrame Ponte más acá Más acá Más acá Más acá Corre 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 No tengo más paredes Que tiene barres Que sigil Ya no tengo botiquín Dame Acá Acá Metete Metete Acá En esta casa Me quedé sin paredes Y yo sin botiquín Chale Ya la cagué Vení Te curo Vení Te curo Allá están las maderas Mira Desgraciado Ese ¿No mataste? Amigo Los seis tiros Que Dijo que estoy Per todo capilla La zona Mostra Corre Que no quiero quedar Viuda Tan temprano Más clín Dice la gente Vámonos Vámonos Hay gente Factory Pero no lo dispares O sí No No lo puedo disparar Papi Estoy muy fuerte De verdad Soy un peligro Ahora mismo Uy Quiero lootear Pero Ya fue Voy por el otro Curativa Ya Tiene este Yo también tengo curativa Uy Yo te dije Disparémosle de lejos Mira Ahí va Y está acá Ay Se me acalambró La mano De poder creer Su papi Buñaña Necesita Vamos a la L Vamos a la L A ver Se le estaban dando De la garita Hay gente De la garita Si Y acá de Clock Tower Mira hay hielos En serio Por la Espera que lo tiran Que estaba acá En la L Necesito cosas Ese Y es Hombre Muerto Uy Si le daba Eso Me retiraba De Acaba Mi sniper No te la lleves Lo cayeron La puerta No me va a matar No te tumbes Lucy Hay gente En la garita También Verá donde Cierra la zona Hay algo Que este joven No haga bien Amigo Que onda Que partida Esta No No Avanza Lento Por lo menos Acá está conmigo, tu papi muñeño A ver, hay uno, no Tiene veces Colocame otra hielita allá Oh, yo poniendo Yo poniendo Yo poniendo radar Todo lo que pusieron que no vamos a ganar Todo lo que pusieron que no vamos a ganar Ahí tienen, ah, y gente, saludos Espero que les haya gustado el video del UI Nada, síganme en mi canal de YouTube Que está como Lucifer Amigo, ¿Quién soy? ¿Quién soy, amigo? ¿Quién soy? No, amigo Elegí el resultado, ganaremos la partida No, amigo Ganamos la partida No, amigo 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 No, amigo